El doctor José Luis Ferreira Estuvo en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, estudió aquí en la Universidad del País Vasco, Escolarico Universitat Ea, y se doctoró en la Universidad de Northwestern. Después, tras una estancia postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, recaló en la Universidad Carlos III, de la que es, como he mencionado antes, profesor titular. Sus áreas de investigación, desde el punto de vista estrictamente académico, son la teoría de juegos, la organización industrial y la economía experimental. En estas áreas, publica regularmente en las revistas de mayor prestigio, como el Journal of Economic Theory o Games and Economic Behavior. Recientemente ha publicado también un libro en esta esfera académica, que tiene una fuerte componente de proyección divulgativa y social, como es Economía y Pseudociencia. Ya en el ámbito de la divulgación participa activamente en el blog, sostenido por la Cátedra de Cultura Científica, Mapping Ignorance, y mantiene un blog personal, cuya visita os recomiendo. Desde el punto de vista de un experto como yo lo encuentro muy interesante, que es Todo lo que sea verdad, donde habla de economía, del método científico y de filosofía, desde el punto de vista de su especialización académica. Y, sin más, os dejo con el profesor Ferreira. Es que ricasco. Bueno, buenos días. Perdonad, se me ha olvidado mencionar que todas las ponencias de las tres jornadas de este curso estarán a vuestra disposición. Todo estará subido e instalado, como mucho, en un plazo de durante dos semanas. Y es esta dirección que veis aquí. En esta consigna tenéis comprimidos los ficheros de las ponencias presentadas del curso. Hemos recibido autorización de los ponentes para subirlas y para ponerlas a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Perdona, eh. Perdona, eh. Bueno, buenos días. Empezamos con la charla. Este es el título del libro y casi que es el título de la charla también. Una cosa que quisiera empezar a advertir es que cuando hablo de economía hay gente siempre muy reluctante a aceptar cualquier cosa que se diga desde la economía porque la sospecha es que cualquier cosa que digamos, cualquier economista va a estar siempre muy contaminada por la ideología propia. Algo, ciertamente habrá de esto, pero voy a sostener en esta charla que algunas cosas son bastante objetivables y hay cosas que, a pesar de que no lo parezcan, están aceptadas por un amplio espectro de los economistas que sean de cualquier tendencia. Entonces, según sea mi interlocutor, pues yo tiendo a hablar de unas cosas u otras. Si mi interlocutor es una persona que dice que los mercados son todos una manera de robar a la gente, no sé qué, pues digo, no, pues no son tan malos, algunas propiedades buenas tienen. Entonces, ya me colocan en una parte del espectro político. O cuando hablo de una persona que dice, no, porque el Estado siempre lo hace todo mal, digo, a ver, no todo lo hace mal, algunas cosas pueden estar haciendo bien. Y hay razones por las cuales esto pueda ser así. Entonces, me colocan sistemáticamente en otro espectro. Entonces, dependiendo de quién me critica, pero a mí y a cualquier economista de mis colegas, los que comparto departamento o disciplina, pues yo soy desde un neoliberal hasta un político de derechas pasando por todo lo que veis aquí. Sí, lo pongo ahí para, si tenéis algo que añadir, pues lo pongo en la lista. Lo que más me ha gustado últimamente es esto que me han dicho recientemente. Me han llamado un positivista totalitario, whatever it means. No tengo ni idea de qué significará eso. Bueno, voy a empezar por cosas sencillitas acerca de por qué se nos hace difícil hablar y entender la economía. Para empezar, todo el mundo tiene algo de economista, como todos tenemos algo de médicos, todos tenemos algo de psicólogos. Sabemos si una persona está alegre o triste, según la veamos sonreír o llorar. Somos un poco psicólogos. No mucho. Y yo muy poco, personalmente. Si no, preguntadle a mi mujer. Pero algo psicólogos somos. Entonces, nos parece que podemos saber más de lo que en realidad sabemos de psicología. Podemos hablar con los psicólogos y preguntarles y parece que compartimos vocabulario y conceptos. Todos somos médicos, todos les hemos puesto una tirita a un niño pequeño. Les hemos hecho sana, sana también. Y todavía nos parece que sabemos algo de medicina. Sabemos que sienta bien, que sienta mal, pero claro, hasta cierto punto. Y también todos sabemos algo de economía. Todos vamos al mercado a comprar, todos manejamos dinero, todos trabajamos o queremos trabajar. Y sabemos algo de economía. Sabemos que los precios suben o que bajan o que el salido baja. Y creemos que podemos hablar de muchas cosas más allá de lo que buenamente podemos hacer. Y una de las primeras cosas que limitan este conocimiento de la economía, a pesar de lo que podamos creer, es el manejo de las cifras. No es fácil manejar cifras, sobre todo cuando empiezan a ser grandes. Este es un primer ejemplo ya viejo, no sé si os acordaréis. Apareció hace, es del 2009 esta noticia, hace ya cinco años. Después de que el primer gobierno de Obama decidiera hacer una medida sobre un impulso, un estímulo monetario, poner 775.000 millones de dólares para estimular la economía americana al comienzo de la recesión, y las redes sociales se inundaron de una noticia que decía «Ah, pero mira, ¿cómo puede ser? Los americanos se están gastando 775.000 millones. Esto, si lo repartiéramos entre los habitantes del planeta, tocaríamos a 115 millones de dólares cada uno». Y eso fue viral. Estaba en blogs, en Twitter, y llegó hasta los periódicos. Hubo columnistas que recogieron la noticia e hicieron comentarios sobre ella, claro. Fíjate, qué gran pecado moral de los Estados Unidos de tener estas cantidades de dinero que podrían resolver no ya la pobreza en el mundo, sino todos los problemas de las clases medias para llegar a fin de mes con ese dinero. Bueno, pero resulta que no es verdad, que ahí hay un error de seis órdenes de magnitud. Si dividimos esos 775.000 millones de dólares entre los casi 7.000 millones de habitantes del planeta que éramos hace cinco años, no tocaba a 115 millones. Hacemos la división y toca a muchísimo menos, toca a 115 dólares por persona. Y, sin embargo, estamos opinando, ya estamos todos opinando de lo que significa esta cantidad de dinero. Bueno, pues no significa lo mismo si son 115 que si son 115 millones. Y el discurso que podemos hacer y las culpas o las exigencias que podemos hacer son muy distintas en un caso y en otro. Pues como este caso he recogido varios, no me voy a entretener demasiado en ellos porque quiero avanzar. Este es otro que también fue viral hace tres años, donde había grupos de personas, sobre todo algunos adscritos al movimiento 15M, y luego esto pasó también a los periódicos. Esto está recogido de una carta al director de un periódico, donde se repite otra vez que si elimináramos el Senado, en España nos ahorraríamos varios miles de millones de euros. Pues, bueno, pues no es verdad. No quiere decir que igual no sirva para nada el Senado y podríamos ahorrarlo, pero no nos ahorramos miles de millones. Además, esto es fácil de mirar. A ver, lo otro era, lo de antes era hacer una división y hacerla bien. Esto requiere ir a las páginas de Internet de la Administración Central, porque ahí se recoge fácilmente, uno encuentra el presupuesto del Congreso y del Senado y mira, algunas cosas están repartidas, Congreso esto, Senado esto, y algunas son compartidas, y uno suma lo que está adjudicado al Senado y le adjudica la mitad de los gastos compartidos, por ejemplo, y son unas cuantas decenas de millones de euros. O sea, no son miles, ahorramos eso. Y si queremos echar unas buenas cuentas de cuánto nos ahorramos con esta crisis, con estos déficits y con las necesidades que tenemos y dónde podemos recortar y dónde podemos no recortar, pues aquí podemos recortar, pero no miles de millones. Esto va más allá de hacer cuentas. Es hacer cuentas y, además, adjudicar bien la partida al titular. Esto es otra noticia, otro argumento que se repite cada año cuando tenemos la campaña de pagar el impuesto de la renta. Y, bueno, sabemos que tenemos esta casilla de la Iglesia, que si la marcamos, el 0,7% de los impuestos de la declaración que tiene esta casilla marcada van para la Iglesia católica. Entonces, los defensores de que esto sea así suelen argumentar que… Lo que pone aquí no lo leeréis bien, pero lo tendréis en la presentación. Que esto quiere decir que son los católicos que marcan esta casilla los que están financiando a la Iglesia católica. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Los que marcan esta casilla están decidiendo entre todos el monto que se paga de los impuestos de todos a la Iglesia católica. Porque quien marca la casilla del 0,7% esta persona no paga más impuestos por ello. Y no ve disminuida ninguna prestación del Estado hacia esta persona por este concepto. De manera que lo que está haciendo es que los euros que correspondan a ese 0,7% de su declaración, esa cantidad de euros, sumada a las cantidades de euros de todo el resto de gente que marca esa casilla, se detraen del monto total de los ingresos del Estado para financiar la Iglesia católica. O sea que pagamos todos por una decisión de… Ahora son el 30 y pico por ciento de declaraciones que marcan el 0,7%. O sea que estudiar es una sutileza. Este argumento no me lo entienden bien. Y, por supuesto, los que son contrarios a marcar que exista esto de la financiación de la Iglesia católica mediante esta manera, lo entienden bien. Y no lo entienden bien los que son partidarios de que esto ocurra. Tenemos, en este caso, pues sí, claro, como si hubiera aquí los que no nos parece bien, pues no lo entendemos bien, pero en otros casos, cuando nos toca a nosotros, somos los que no lo entendemos bien. Quiero decir que tenemos un sesgo cognitivo, que está, creo, bastante bien documentado por los psicólogos, para entender bien las críticas a las cosas que no nos gustan y no entender bien las críticas a las cosas que nos gustan. Vamos avanzando en complejidad. Cuentos de la lechera. No sé cuán bien veis esto. Otra vez, con los tiempos que corren, con la crisis, donde se busca aumentar los ingresos y disminuir los gastos para cuadrar las cuentas, pues siempre hay gente que tiene ideas de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, hace ya un par de años, por lo menos, algún portavoz de UPyD decía, y eso está documentado en sus páginas web, podéis verlo. Esto está sacado de Internet todo, no me lo he inventado. Decía UPyD que se ahorrarían hasta 60.000 millones con una reforma global de las administraciones. Por cierto, las primeras cifras que yo oía cuando pedí de hablar de estas cosas eran de hasta 100.000 millones. Lo más alto que he encontrado ahora, parece que las otras declaraciones se han ido retirando, son 60.000 millones. Pero bueno, está muy bien, ¿no? 60.000 millones es casi el déficit que estamos acumulando este último año. 60.000 millones. A ver, ¿alguien sabe cuántos son 60.000 millones de euros? No digo que si los hemos visto, sino que si nos los han presentado. No sé, sabemos qué significa esto dentro de las cuentas del Estado, qué significa esto dentro de la economía española. A partir de aquí conviene conocer cuál es el tamaño de la economía española. La economía española son, ¿quién me lo sabe? Un billón. Un billón, un poco menos, podemos redondear a un billón. Un millón de millones de euros. Esto es lo que produce España cada año. En los últimos años. Un millón de millones. Vamos a olvidarnos de... Vamos a hablar de miles de millones. Vamos a hablar de que produce mil. Mil veces mil millones. Se produce mil. Porque así quitamos nueve ceros y nos entendemos mejor. Produce mil cada año. De estos mil que producen, ¿cuánto maneja el Estado? Las diferentes administraciones. Un poco menos. Cuatrocientos y pico. Esto es lo que gasta el Estado. Cuatrocientos y pico. No es lo que ingresa, porque estamos en déficit. Ingresamos menos de cuatrocientos. Estamos ingresando en torno a... trescientos y pico, pongamos. Trescientos y pico. Trescientos y pico que son trescientos y pico miles de millones. Trescientos y pico. UPyD quieren ahorrar sesenta. De estos trescientos y pico quieren ahorrar sesenta. Reformando las administraciones. A ver, vamos a echar unas cuentas todavía. De estos trescientos y pico que se gasta el Estado... ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son los números gordos? El número más gordo son las pensiones. ¿Cuántos son las pensiones? No, ciento quince o así estaba. Ciento quince ya se van por las pensiones. Nos están quedando doscientos y pico. En sanidad, ¿cuánto se va? No tanto. En sanidad se irán unos sesenta millones. Hay duplicidad. A ver, en pensiones, lo único que hay de gasto administrativo está imputado en torno a un dos por ciento de administración. Lo cual es bastante, pero es un dos por ciento. O sea, no es que estén manejándose las pensiones en un ayuntamiento y duplicándose en una diputación y en un gobierno autonómico y en el gobierno central. No, el manejo de las pensiones está localizado ahí en la seguridad social. Y ahí no hay duplicidades. No hay mucho que ahorrar en personal. Porque casi todo el dinero es coger dinero de aquí y ponerlo aquí. Es una transferencia de las cotizaciones de cada año que hacen los trabajadores, que hacemos a los que están jubilados. Ahí no hay mucho que ahorrar. Porque si ahorras ahí es en la cantidad de dinero que le das a los pensionistas. No hay duplicidades que ahorrar. Por mucha reforma de administración que hagas, ahí no ahorras nada. En reforma de administración puedes ahorrar, recortando lo que pagas, obviamente. Y en sanidad, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa casi lo mismo. Casi todos son sueldos y equipamiento. ¿Qué duplicidades hay en sanidad? Habrá algunas seguramente. No digo que no. Pero el monto gordo son gastos, sueldos y salarios de personal del sanitario, administrativo, médicos, enfermeros y equipamiento. Y en educación, pues lo mismo. En educación nos gastamos, ya no me acuerdo, estoy de 80.000 creo, no sé. Y a partir de ahí, ya hemos gastado, ¿cuánto hemos gastado ya? ¿Cuánto llevamos ya? Nos quedan apenas 100 millones. Y quieren ahorrar 60. 100 millones no, 100.000 millones. Y quieren ahorrar 60. ¿Cómo? No hay, no existe ese dinero en duplicidades. A mí me parece bien. Esto no quiere decir que no haya que reformar la administración. Quiere decir que no tenemos que tener esas expectativas. No va a salir ese dinero por reformar la administración de ninguna manera. Mira, estamos muy lejos de llegar a esos dineros. Pero claro, como queda bien decirle, como no sabemos lo que significa, pues mira, pues lo decimos. Más. Circula por ahí también la idea de que podemos aumentar el ingreso muy fácilmente. Podemos aumentar en 63.300 billones el ingreso. Esto lo dice el sindicato, uno de los sindicatos de inspectores y trabajadores de Hacienda. Bueno, vamos a ver. Fijaos, aquí dice cómo. Un nuevo tipo de sociedades, recaudar más a las sociedades, bien. Reducción de la economía sumergida, 10 puntos, impuestos sobre la riqueza, previsión de las operaciones a corto. Bueno, aquí hay unas cuantas cosas. Suma es 63.000 billones. Qué bien. Vamos a aumentar los ingresos en vez de reducir gastos, que siempre son penosos. Aumentamos los ingresos, que también son penosos porque son más impuestos. Pero, mira qué bien. Aquí, ¿cuál es el truco? Aquí está reducción de la economía sumergida en 10 puntos. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que eso no es una medida de política económica. Eso es un deseo, es un objetivo. Lo hable y, desde luego, hay que intentar que la economía sumergida aflora. Pero eso no es una medida. Una medida es, yo voy a hacer tal cosa. Y tal cosa es, yo voy a poner una multa al que pille de esta manera. Yo voy a poner un inspector aquí para que vigile a este. Pero lo que salga de eso no sabemos. Mi deseo es que aflore mucha economía sumergida a la que le pueda poner un impuesto, como al resto de las actividades económicas, y sacar lo que corresponda. Pero eso será la consecuencia de las medidas concretas que yo controlo. Yo no controlo cuánta economía sumergida voy a aflorar. Eso es un deseo, yo quiero aflorar eso. ¿Y cómo de realista es ese objetivo, ese deseo? Pues muy poco. Yo creo que es muy poco realista. De nuevo, no quiere decir que no haya que intentar aflorar la economía sumergida. Quiere decir que yo no sé y no creo que los inspectores sepan qué tipo de esfuerzo, qué tipo de medidas nos van a permitir aflorar cuánta economía sumergida. Y cada vez que hemos oído alguna proyección de alguna medida del gobierno, pues al final siempre se han quedado cortas. Y si medimos cuánta economía sumergida tiene España, más o menos estimada, en un 24, 25, 26% del PIB, y comparamos con lo que teníamos hace unos años, o comparamos con lo que tienen otros países de nuestro entorno, pues veremos que sí. A ver, los países que mejor andan en esto, pues pueden tener una economía sumergida del 15% el que más bajo tiene. Pero no es ni la moda, ni la media, ni la mediana, sino más alto. España tiene de los que más, pero no está muy lejos de lo que tienen otros. Entonces, bajar del 25% al 15%, por ejemplo, ¿cuánto vamos a tardar? Si hacemos un grandísimo esfuerzo, ¿acaso podamos bajar un 1% al año? Por decir algo. De manera que de esos 38.000 millones, pues el primer año igual, el 10%. Eran 10 puntos, dividido entre 10, un punto al año, pues 3.000 millones. Si hago un esfuerzo grandísimo, no 38.000 millones, pues 3.000 y pico millones, como mucho. Si hago un gran esfuerzo. Si me creo que puedo hacerlo, y si lo hago. Al año siguiente, pues igual puedo bajar otro 1%. Está bien, pero no es eso lo que vamos a encontrar. Ese dinero no lo vamos a ver por ninguna parte. O sea, no me vendas esa moto. Está bien, hay ese dinero ahí, pero no sabemos cómo capturarlo. Más cuentos de la lechera. Mirad lo que dicen algunos a cuenta de las pensiones. En España tenemos un modelo de reparto en las pensiones. Quiere decir que los que trabajan ahora dedican una parte de su dinero a cotizar. Y todo ese dinero se usa para pagar las pensiones actuales. Y los que trabajamos ahora, pues damos los dedos para que cuando estemos jubilados haya gente que esté trabajando y cotizando. Y con ese dinero poder nosotros cobrar nuestra pensión. Bueno, este es un sistema. Yo no voy ahora a defender ni a atacar ninguno de los sistemas. Hay otros sistemas posibles. Por ejemplo, podemos tener un sistema de capitalización. Que significa que cada trabajador pone dinero en una cuenta. Ese dinero se invierte y lo que dé ese dinero se vuelve a invertir. Y al final de su vida laboral, cuando le toca la jubilación, recoge todo lo que ha invertido en su cuenta personal. Esto es un sistema de capitalización. De manera que lo que yo recibo es lo que yo he invertido. El anterior era el extremo público, este es el extremo privado. Empieza a ser un poco más público si el Estado me obliga a invertir unos mínimos y cosas así. Bueno, el caso es que algunos nos dicen que si tuviéramos este sistema de capitalización, hay unas cuentas hechas, birribirloque, y los jubilados podrían estar cobrando, los de ahora, si hubieran hecho esto, o los trabajadores de ahora, si lo hiciéramos, cobraríamos el equivalente a lo que ahora significan 3.500 euros al mes. 3.500 euros al mes es bastante más de lo que cobran ahora los jubilados. ¿Y dónde salen estas cuentas? ¿Por qué nos dicen? Esto está, no podía ser de otra manera, en libertad digital. Bueno, pues nos dicen, ¿cómo hacen estas cuentas? Pues se fijan en lo que han ido acumulando algunos fondos de inversión y han calculado cuánto se habría acumulado, cogen la media de lo que cociza cada trabajador, hacen la simulación de haber metido ese dinero en un fondo de pensiones, claro, siempre, seguramente los que a toro pasado han dado más rédito, y hacen reinversiones y llegan a estos números. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que no son así de fáciles las cuentas, pasa que no se pueden hacer estas simulaciones tan alegremente. Hay muchas razones por las cuales la rentabilidad total de un activo es menos de lo que parece, según mira uno en el periódico el tanto por ciento que ha dado. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo nada más, para no alargar la cosa. Pongamos que hay una inversión que produce un 10 por ciento, es muchísimo. Y 100 personas han invertido cada una 100 en esa inversión. 100 por 100, 10.000, a un 10 por ciento, pues 1.000, ¿no? El capital más 1.000 de ganancia. ¿Está bien? ¿Me habéis seguido hasta ahí? Entonces, ahora todo el mundo ha visto, ¡ah! ¡Qué inversión más buena! Ha dado un 10 por ciento. Pues vamos todos a invertir ahí. ¿Está bien? ¿Todos? ¿Cuántos son todos? Vamos a poner, antes he dicho que 100 personas invertían. Ahora 1.000 personas invierten. Cada una invierte 100.000. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahora resulta que esa inversión el siguiente año no ha sido tan buena. Por ejemplo, en vez de haber dado un rendimiento del 10 por ciento, ha dado unas pérdidas del 1 por ciento. O del 2 por ciento. ¿Está bien? Unas pérdidas del 2 por ciento. ¿Cuánto se ha perdido ahí? Han sido 100.000 personas. Ya me estoy perdiendo yo mismo. ¿Cuánto he dicho? No, 1.000 personas he dicho. 1.000 personas. ¿Eh? Han perdido. Exactamente 2.000. Ahí quería llegar. Han perdido 2.000. O sea, el primer año, la sociedad en su conjunto, en esa inversión, ganó 1.000. Y el segundo año perdió 2.000. Pero el primer año tuvo una rentabilidad del 10 por ciento. Y el segundo año una rentabilidad del menos 1 por ciento. Si uno mira solamente las rentabilidades, dice, oh, este es un activo que un año da 10 por ciento de ganancia, y otro año un 1 por ciento de pérdidas. Y en media, pues da ganancias. ¿No? Si uno mira las rentabilidades, dice, bueno, cuando gana, gana mucho. Cuando pierde, pierde poco. No está mal. Pero no es eso lo que le ha dado la sociedad, ese activo. Le ha dado pérdidas. Porque cuando ganó, ganaron pocos, y cuando perdió, perdieron muchos. Entonces, este es un sesgo importante que hay que tener en cuenta cuando uno mira las rentabilidades reales de los activos. Y la única manera de ver qué pasa con las rentabilidades es ver cuánto ha ganado la gente que ha invertido. No cuánto hubiera ganado si hubiera pasado yo qué sé qué. Y cuando uno mira las rentabilidades de los planes de pensiones, pues se quedan en mucho menos de lo que dicen estos. No quiere decir que esté mal tener un plan privado de pensiones, ni que la capitalización de las pensiones pueda ser una buena idea. Lo que quiere decir es que no vamos a tener estos números. Tendremos otros, más modestos. Habrá que calcularlos bien y compararlos con los que tenemos ahora, también calculados bien. Bueno, voy a saltar esto otro. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues viene a que es muy fácil, es muy fácil de confundirse en economía. Incluso gente que se llama economistas se confunde mucho. Voy a aplicar aquí un pequeño test de lo que significa pseudociencia. Porque yo creo que todo el mundo sabe lo que significa ciencia. Yo en esta charla intento decir lo que no es ciencia. Ciencia ya sabemos lo que es. Es formular hipótesis, buscar datos, hacer experimentos, confirmar o rechazar hipótesis y vuelta a empezar y así poco a poco seguir avanzando. Yo encuentro útil hacer una llamada de atención sobre lo que no es ciencia. Aquí tomo las palabras de Mario Bunge, un filósofo reconocido. A mí me cae bien, a pesar de que no sepa nada de economía y meta la pata cuando se mete con la economía, pero bueno. En esto ha dicho unas cosas sensatas que se han recogido en muchos foros. Invoca entes inmateriales, es crédula, no somete sus especulaciones a prueba alguna, es dogmática, rechaza la crítica, no encuentra leyes generales, no interactúa con otras ciencias, sus principios son incompatibles con otros ya asentados, es fácil, no requiere largo aprendizaje, solo le interesa lo que pueda tener de uso práctico, se mantiene al margen de la comunidad científica. Bueno, yo creo que tengamos estas cosas en mente cada vez que oigamos hablar de alguien de economía. Cuando tengamos un tertuliano en televisión o en la radio, cuando leamos algún artículo de periódico, cuando miremos algún blog de alguien que hable de economía, está repitiendo siempre un discurso, el mismo no hay otra vez, está hablando con datos o sin datos, los datos los está sacando de algún sitio, tenemos razones para pensar que solo nos están dando los datos que interesan, no faltan datos ahí que podrían hacer que las cosas fueran de otra manera. ¿Cómo sabemos que está haciendo el bien? Esta es una primera cosa que podemos tener. En el sentido de que sin saber economía, sin saber sus métodos, sin saber dónde están los buenos y los malos economistas, pues son preguntas que podemos ir haciéndonos. Por ejemplo, estas cosas que dicen, son las que dice la comunidad económica, la comunidad de los economistas, o son cosas que es un pensamiento minoritario, y por qué es minoritario, por qué los otros están todos vendidos y estos son los únicos buenos, o por qué. Bueno, seguimos. Os voy a hacer un pequeño test. ¿Hasta qué hora tengo? Hace no mucho salió el presidente de la patronal, de la COE, cuestionando los números de la EPA, la encuesta de la población activa, diciendo que, sí, la encuesta dice que hay 6 millones de parados en España, pero seguramente no son tantos, porque hay economía sumergida, porque la gente declara que está en paro, aunque no lo está, por lo que sea. Bueno, le llevaron críticas por todas partes, porque esto era como minimizar el problema del desempleo. Bueno, ¿qué os parece? Leís esta noticia, decía, pero este hombre, ¿por qué quiere minimizar? Bueno, esto, uno ve en las redes sociales y la gente se mete con Rosel, ¿por qué hace esto? Porque intenta minimizar un problema que es gravísimo. Pero también aparece esta otra persona, Vicenza Navarro, que es un, no sé muy bien lo que es, politicólogo, creo, va de economista, no es economista, no tiene formación económica y no sabe nada de economía, aunque venda mucho de economía, haciendo afirmaciones como que las pensiones no están en peligro. si lo primero te parece bien y esto te parece, perdón, si esto te parece mal, que se quiera minimizar el problema del desempleo, y esto te parece bien, que se minimice el problema de las pensiones, bueno, señor, señores, tienen un problema grave de sesgos cognitivos. ¿por qué a uno le puede parecer bien que alguien diga que las pensiones no están en peligro? Ah, porque nos dicen que están en peligro para quitarnos más del salario, para hacernos trabajar más, para explotarnos más, que en realidad no están en peligro, esto es una mentira montada desde no sé, algunas élites extractivas o lo que sea. Entonces, este es un discurso, ah, es verdad, nos quieren, nos hablan de un peligro que no es tal para robarnos. Bueno, no señor, hay un problema de pensiones, mira la pirámide demográfica española, mira cuántos pensionistas se van acumulando cada año y a no ser que ocurra algo que selectivamente mate pensionistas y no trabajadores, pues van a estar ahí, y es buena cosa que estén ahí, yo quiero estar ahí cuando me toque ser pensionista. La pirámide demográfica te está diciendo que se van acumulando cada vez más pensionistas y tiene que ocurrir pues una cosa que no se prevé que pueda ocurrir. Las cosas han cambiado desde cuando empezó este debate, pero desde el 2008 justo antes en el comienzo de la crisis se calculaba que se doblaría el número de pensionistas de ese momento hasta el 2040. Es el doble de pensionistas. Ahora ya se han acumulado algunos, ahora no van a ser el doble de los que hay ahora, pero son el doble de los que había en ese momento, en ese momento que era el de mayor cantidad de gente trabajando en España. ¿El doble de pensionistas? Bueno, pues para que los pensionistas de 2040 vivan tan bien como los pensionistas relativamente al resto de la población de los pensionistas de 2008, pues tenía que ocurrir que tiene que haber el doble de trabajadores cotizando. ¿El doble de trabajadores? ¿Va a doblarse la población española del 2008 al 2040? ¿Van a tener las mujeres cuatro o cinco hijos? ¿Va a aumentar en esa cantidad la natalidad la fertilidad en España? Puede ocurrir, pero yo no lo veo. Yo no creo que vaya a ocurrir eso. ¿Vamos a tener 16 millones de inmigrantes? A mí no me importaría. Bienvenidos. Pero no creo que vayan a querer venir 16 millones de personas a trabajar en España en los próximos 30 años. O una mezcla de las dos cosas, claro. O de pronto que todo el mundo que no trabaja en España pues va a trabajar. Todos los que ahora no buscan trabajo, sobre todo mujeres, que su participación es algo menor en el mercado de trabajo, van a incorporarse 16 millones de personas que ahora no están trabajando en el mercado de trabajo. Pues no, no existen esas personas. Es una cosa bastante difícil de que se vaya a cumplir. De manera que las pensiones están en peligro porque va a haber más pensionistas y no va a haber mucha más gente trabajando. Bueno, esto es un problema. La manera en la que se resuelva puede hacerse de una manera o de otra, pero no se puede negar el problema. como otros negaron la crisis en su momento. Las cosas no se pueden negar, están ahí y hay que lidiar con ellas. Dejadme poner este vídeo. ¿No? ¿No se deja? Algo pasa aquí. No sé si conocéis a este señor. Este es Richard Feynman que es un físico. Un premio Nobel de física y un cachondo mental por otra parte. Y en estas frases que dice en esta entrevista dice cosas sobre las ciencias sociales y las humanidades en el sentido de que critica que mucho de lo que él ve que hacen en ciencias sociales y en humanidades son cosas un poco inventadas. Se sienta alguien en un despacho a pensar y escribe y saca una teoría de algo. Él dice no, a ver, yo como físico yo sé lo que cuesta sacarle un dato a la realidad. Sé lo que cuesta saber si una cosa es cierta o no es cierta. Y es mucho trabajo el que hace falta. Y yo no veo que estos de las ciencias sociales y de las humanidades estén haciendo el trabajo suficiente para estar para saber si ciertas afirmaciones que hacen son o no son el caso. Falta mucho trabajo que yo no veo que estén haciendo. Recogida de datos, por ejemplo. Y yo lo que digo es que yo tomo el reto de Richard Feynman y os pido que lo tengáis en cuenta para ver en ciencias sociales, en humanidades, pero sobre todo en economía, que es de lo que trato, si quien nos habla de economía y hace afirmaciones acerca de la economía, están haciendo su trabajo. Son gente que está en un despacho o en su casa escribiendo artículos según van creyendo cosas o son gente que está trabajándose los datos. Son gente que coge un título de periódico y dice, mira, ha subido tanto y con ese número ya le monto una teoría. O son gente que se coge la encuesta de presupuestos familiares o la encuesta de la población activa o la encuesta de actividad empresarial o cualquiera de las macroencuestas que hace el INE o cualquier otro organismo y van mirando los datos, evolución, van haciendo la estadística, la econometría adecuada para elaborar sacar una interpretación de estos datos con sus cautelas. ¿Quién hace qué cosa? ¿Cómo sabemos quién hace qué cosa? Si yo no sé economía, ¿cómo sé si este economista que me vende una idea está haciendo las cosas bien y cómo sé que este otro no las está haciendo bien? Bueno, por verle la cara no lo voy a saber, pero puedo mirar un poquito su currículum. Puedo ver si esta persona es de investiga o no investiga. Si su vida es la vida de un tertuliano o si es la vida de un investigador o alguna otra cosa, no quiero caer en la falacia del tercio excluso. Bueno, mirando el currículum podemos ver si una persona investiga. Es una persona que publica, está en una universidad seria, está publicando y publicando ¿dónde? Pues en las revistas buenas, ¿cómo sé cuáles son las revistas buenas? Bueno, pues vaya usted a los distintos rankings de gente que se dedica a ver cuáles son las revistas de más impacto y es muy fácil, hoy en día es muy fácil acceder a esta información. Podemos ver cuáles son las revistas de más impacto y ver quién está trabajando ahí. O podemos hablar con ellos, podemos ver o podemos ir directamente a los trabajos o sus artículos de investigación si son cosas que, discursos, narraciones o si son trabajos sobre bases de datos que está utilizando y que se han debatido con otros colegas de la profesión y se han llegado a conclusiones que están avanzando poco a poco el conocimiento en la materia en la que se está tratando. ¿Cuál de los casos es? Bueno, pues os aprenderéis que la inmensa mayoría de los economistas o de la gente que habla de economía y que se le conoce públicamente pues su su dedicación a la investigación es exactamente cero. Jamás por ejemplo Vicente Navarro que tiene artículos de periódico y tiene libros y habla de todo sabe de todo yo no sé de todo yo soy economista la economía es muy amplia yo no sé de todo yo si quiero saber algo si quiero pensar sobre reformas bancarias yo veo a mi colega que sabe mis colegas que saben de esto mi especialidad es la teoría de juegos y alguna otra entonces cuando salgo de ahí pues sé cosas porque estoy en el mundo he estudiado he leído pero si quiero ir al fondo de la cuestión quiero saber de pensiones veo a mis colegas que se han cogido y se han machacado todos los números y toda la evolución de todas las variables que tienen que ver con las pensiones ya han publicado ya han discutido con otros colegas en otros lugares de estas cosas y van llegando a conclusiones y son gente algunos de izquierda otros de derecha pero están comprometidos con el hacer las cosas y con saber qué está pasando ahí bueno Vicente Navarro hace justamente lo que Richard Feynman criticaba a los malos científicos sociales se sienta en su despacho coge unos números aquí otros allá y se monta en la teoría jamás ha hecho un análisis estadístico econométrico de una macro encuesta jamás ha publicado un artículo de investigación en una revista económica jamás y sin embargo pues es una persona que cae bien y que su discurso parece razonable a mucha gente bueno pues yo os digo aplicad los criterios de pseudociencia y de ciencia aplicad los los controles que quisiéramos aplicar a alguien que nos está diciendo cosas para ver qué hay ahí detrás así como hay en una parte de la pública este tipo de economistas como Vicente Navarro que están más bien a la izquierda a la derecha también tenemos la contrapartida de mala ciencia de malas prácticas científicas por ejemplo la escuela austríaca no sé si sabéis lo que es la escuela austríaca de economía que dice que el estado mínimo la mínima expresión todo privado todo contratos privados y eso es lo que hay que respetar porque esto es la libertad de cada uno y la responsabilidad de cada uno bueno todo esto está bien mientras sea solamente ideología de que yo quiero la mayor libertad posible y que nadie se meta conmigo bueno esto es yo no tengo nada que decir como economista lo tendremos que decir como persona que tiene también preferencias políticas ideológicas y podemos discutir sobre eso pero en economía lo que lo que importa no es la concepción individualista que tengan que digo eso es opinión privada de cada uno sino las afirmaciones que hacen acerca de las consecuencias económicas de tener estas actitudes por ejemplo lo que criticaba antes de las pensiones que decían estos mismos son los que dicen que con las pensiones privadas de capitalización tendríamos 3.500 euros al mes de pensiones bueno una cosa es que tú quieras pensiones privadas porque tú no crees o no te parece mal que el estado te quita a ti para darle a otro lo cual es una posición es la tuya pero otra cosa es que me digas que esto tiene la consecuencia de que vas a tener 3.500 euros al mes bueno pues esta parte no se sigue de ahí esta es la parte que critico ¿y qué tipo de afirmaciones hacen además de la que he dicho de las pensiones estos de la escuela astriaca? bueno pues hacen afirmaciones que se basan en cosas inmateriales intangibles como derecho natural de herencia tradicional sus teorías económicas si teorías económicas queremos llamar a lo que hacen son apriorísticas rechazan la formalización y rechazan el uso de la estadística y la econometría porque como es muy caótica la economía nunca creen que vayamos a poder encontrar datos que respalden de verdad o refuten de verdad una teoría y entonces ya lo damos por imposible y solo nos dedicamos a pensar pasando en unos días a priori sin pararnos luego a acotejar con la realidad si lo que decimos es el caso o no no se le conocen rectificaciones esto es una esto es una cosa curiosa en ciencia estamos todo el rato enmendándonos en física hay teorías que luego no son el caso en economía hay teorías que luego no son el caso en medicina creíamos que era una cosa luego resulta que la otra esto a veces no se entiende bien y muchas veces la gente que no está metida en ciencia dice no y la medicina pues que mala es porque antes decían una cosa ahora nos dicen otra bueno pues que eso es eso es el avance no es lineal a veces hay errores que hay que inventar una ciencia de hecho una ciencia que no haya cometido errores hay que sospechar mucho de ella porque seguramente lo que ha ocurrido es que no no se ha cotejado con la realidad y se ha enfrentado a tener que cambiar alguna de sus teorías esta honestidad es la que tiene la ciencia y no tienen muchas de las pseudociencias hay algún error la astrología ha cometido algún error yo no lo conozco la escuela austríaca ha cometido alguna vez error pues parece que no porque yo los leo y no hay nunca errores en cambio la economía normal la académica la que investiga pues es así cada rato están matizándose y cambiándose las teorías bueno aquí tenía un audio que parece que no va a salir sobre lo que decía algún austríaco español voy a saltarme esto y ya hablo de Vicente Navarro voy a pararme aquí hay una de las cosas que dice Vicente Navarro y que se repite muchas veces a la gente que no le gusta lo que decimos los economistas porque muchas veces traemos malas noticias malas noticias en el sentido que decimos este mecanismo esta medida política que usted propone pues lo siento no va a dar el resultado que usted propone esto es malas noticias porque qué bonito sería qué bonito sería si las cosas funcionaran como la gente cree que funcionan cuando lo proponen pero no suele ser el caso bueno entonces una de las críticas es que ah no lo que pasa es que los economistas estamos todos vendidos al gran capital o algo así por ejemplo dice claro como Vicente Navarro no publica un solo artículo de investigación económica dice no lo que pasa ni él ni la gente con la que él trabaja ni con la que escribe libros entonces dice no lo que pasa es que la banca financia las revistas y los congresos académicos y por ejemplo la American Economic Review es un foro de promoción del neoliberalismo y esto está lo dice aquí en esta bueno pues esto es el mundo según Vicente Navarro pero el mundo académico de verdad pues mira esto es otra vez hoy en día es fácil encontrar datos resulta que la gente ha hecho encuestas y ha preguntado y en la American Economic Association que es la que publica la American Economic Review resulta que los demócratas ganan por dos y medio a uno a los republicanos en las afinidades políticas y en la American Economic Review ha publicado sin problemas un tal Krugman al que por otra parte Vicente Navarro mira cuando coincide con lo que él dice y cuando no coincide por supuesto tiene razón Vicente Navarro y no Krugman Krugman es primer novel y publica ahí pues yo le conté la última vez pues más de diez artículos en esta revista hay más revistas las diez artículos en una revista de las top es mucho pero no es la única revista American Economic Review hay cientos de revistas en el Journal of Citation Report hay hasta doscientas y pico ahora están cerca de las trescientas creo en otra base de datos en Repec tiene recogidas mil y pico revistas de economía de las cuales hasta setecientas tienen impacto positivo bueno son cientos de revistas publicadas por cientos de asociaciones universidades en distintos países están todos confabulados para no publicar un solo artículo a Vicente Navarro y sus y los de su entorno o más bien es que no tienen la categoría pues ustedes saquen las consecuencias y no se fíen de lo que yo digo vayan a Vicente Navarro vean su currículum y vayan al Journal of Citation Report miren cuáles son las revistas que importan en la en la economía y a ver si hay o no hay relación esta es la biografía de un curso de Vicente Navarro en la variedad está el gusto no solamente tenemos Vicente Navarro tenemos de la escuela austríaca tenemos marxistas tenemos niño becerristas este señor niño becerra es un economista astrólogo es astrólogo y cuando escribe sus libros de economía y sus artículos de economía y sus entrevistas de economía él no dice que sea astrólogo él habla pero yo no sé de dónde sale su discurso ni sus proyecciones le gusta hacer muchas proyecciones de lo que va a pasar yo no sé cuál es el método que él tiene y no lo explica nunca para decir las afirmaciones que dice la única vez que yo he sabido cuál es su método es cuando he visto sus presentaciones en algún congreso de astrología diciendo ah no yo digo esto porque Saturno y Marte están en no sé qué cuadrante ahí sé cuál es su método y sé que es malo cuando no dice cuál es su método yo no puedo saberlo yo no sé si sospechar que cuando escribe los libros de economía este sigue siendo su método o tiene otro que no nos lo cuenta yo sospecho algo alguien no sé tal vez le sorprenda que metan los marxistas dentro de esto es que el marxismo a ver el marxismo son muchas cosas es una historia de pensamiento económico es una escuela de pensamiento económico es una escuela de historia es una filosofía yo hablo de la parte de economía como escuela histórica yo creo que de historia ha dado unos muy notables historiadores pero en economía esto es hace 150 años pues se postuló una teoría económica que yo creo que es lo que define el marxismo en economía entonces esa teoría económica pues los propios marxistas posteriores han reconocido que está mal es incoherente por una parte consigo mismas la teoría económica que intentaba hacer en el capital es incoherente y además pues las predicciones que hacía pues no se cumplen es incoherente por una parte y luego por otra no se ajusta a la realidad no pasa nada la ciencia está llena de cosas que así han sido el caso los primeros modelos del átomo pues no sirvieron no pasa nada no vamos a decir nada malo de Dalton porque su modelo del átomo no sea el actual son los primeros pasitos había que ir avanzando pero lo pseudocientífico es mantenernos o sea si alguien se mantuviera en la teoría del modelo del átomo de Dalton pues diríamos ¿qué hace usted? si hemos avanzado bastante desde entonces pues lo mismo aquí su teoría de la plusvalía y de la la tasa de su manera de deducir la pauperización la pauperización del proletariado y todo esto pues era primero era incoherente no se deducía de sus premisas y segundo no se correspondía con la realidad pues bueno no pasa nada seguimos avanzando y eso es lo que hemos hecho en economía y querer negarlo y querer mantenerse en teorías económicas obsoletas porque nos gustaba algún objetivo político que se quería hacer con ella pues es una actitud pseudocientífica y creo que en un minuto más voy a tener que callar aquí hay más cositas y seguramente acabaré con esto de aquí hay sobre todo dos narraciones que son narraciones que son historias que se cuentan pero que no tienen una ni teoría económica ni datos que lo avalen tienen solamente una narración que les suena bien según a qué oídos voy a poner aquí dos de estas narraciones una es la la narración detrás de algunas de las políticas de oferta que se que se que se se proclaman esto tuvo su auge con la el Reganomics la política económica de Regan y es favorecer la actividad empresarial políticas de oferta entonces si favorecemos la actividad la actividad empresarial pues habrá más producción más empleo y todos nos beneficiamos dicho así a nadie le puede sonar mal lo que interesa es que de qué manera se quería hacer eso y esta era la manera pues reducir el gasto público reducir las regulaciones reducir impuestos sobre todo a las clases más altas y al capital y por qué las clases más altas porque son las que más invierten las que más ahorran entonces las que más invierten pues cuanto menos impuestos paguen más podrán hacer de lo que ya hacen y control de oferta monetaria para evitar la inflación por ejemplo tenían detrás la idea de la curva de Laffer que decían no es que como hay muchos impuestos en la sociedad si reducimos los impuestos la gente va a ver que gana más con su dinero en su actividad empresarial y en su actividad laboral y van a querer hacer más de esto van a trabajar más van a invertir más y al final estaremos mejor así que con menos impuestos con menos tiempo impositivo como vamos a tener más desarrollo incluso recaudaremos más esto es la idea detrás de la curva de Laffer había otras cosas como la idea del goteo hacia abajo si beneficiamos a las clases altas para que pueda invertir al final todo esto irá goteando hacia abajo y se beneficiarán todas las clases las medias y las bajas bueno pues nada de esto era cierto algunos economistas incluso republicanos criticaron la curva es que no tenemos ninguna evidencia de que la curva de Laffer sea estemos en el lugar de la curva de Laffer que usted cree que estamos no es cierto de dónde saca usted que si bajamos el tipo de impositivo vamos a recaudar más todos los datos nos dicen que va a ser lo contrario pero una cosa es que usted quiera por ideología tener menos impuestos pero no me diga que la consecuencia de tener menos tipo impositivo es recaudar más la consecuencia va a ser recaudar menos a usted le parecerá bien o mal pero esa es la consecuencia y el goteo hacia abajo no se ha dado esto es un invento es una narración que no está sustentada por ninguna ni teoría ni empiria y en cuanto a las desregulaciones pues ha habido de todo algunas bien y otras mal el caso de las savings and loans que son como cajas de ahorro americanas en los años 80 pues al desregularse se desreguló de una manera que ahí está en los libros de texto de cómo no hay que desregular las cosas o sea que cuidado con las narrativas y a la de las políticas de oferta pues podemos oponer las narrativas de las políticas de demanda mira que bonito vamos a subir salarios vamos a gastar dinero a hacer inversiones públicas y todo esto va a aumentar la demanda al aumentar la demanda pues va a haber más actividad y vamos a crecer muy bien que bonito a mí me parece a mí me pareciera estupendo que esto funcionara que le damos a la máquina de imprimir dinero el Estado entonces lo reparte a los funcionarios o en gasto público en obras y esto hace que que crezcamos ojalá fuera así pero ojalá ojalá la miopatía funcionara porque tendríamos ahí pues más cosas que hacer que bien más medicamentos sería estupendo yo quisiera pero como investigador como economista yo no puedo decir que esto funcione por lo menos no sin algunas matizaciones bastantes matizaciones no que las políticas de oferta o las políticas de demanda algunas de ellas funcionen en algún contexto no digo que no no digo que no funcionen nunca digo que que en general no podemos decir que funcionen siempre en todos los contextos y de la manera que nos dicen que van a funcionar quiere decir que de funcionar va a ser en contextos muy matizados y hay que saber si estamos en ese contexto en ese contexto y normalmente uno no escucha estas matizaciones hay una crisis pues ya están unos diciendo políticas de oferta otros políticas de demanda por favor vamos a diagnosticar qué tipo de crisis es y vamos a diagnosticar qué tipos de consecuencias tienen qué tipos de medidas según lo que hasta ahora sabemos de economía que tal vez no sea mucho pero algunas cosas sabemos sabemos que la consecuencia de imprimir dinero puede no ser aumentar el crecimiento de la demanda y puede ser simplemente aumentar la inflación usted ha tenido en cuenta estas cosas o si usted quiere aumentar el gasto público y no lo hace imprimiendo dinero si no lo hace pidiendo prestado pues usted ha tenido en cuenta el peso de los intereses que va a tener que pagar por la deuda que acumula porque solo me está contando uno de los efectos cuénteme el otro ya con balance y si usted se va a financiar con impuestos pues ya veo me está contando que como el gobierno gasta aumenta la demanda pero y la otra parte este dinero viene de unos impuestos que se han pagado pues por ahí se ha detraído demanda usted ya me ha hecho el cálculo de que una cosa compensa la otra entonces si no me hace estas cosas no me diga nada porque seguramente me está usted vendiendo una narrativa que lo que hace es alegrarme los oídos pero si no un sustento de bajo y hasta aquí he llegado muchas gracias 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 gracias